Laura Zapata aseguró que no ha hecho acto de presencia. Como parte de su gira latina Love Door, Galía está de visita en México, desde el domingo pasado para arrasar en el Auditorio Nacional. Pero quien sigue esperando de su presencia es su abuela Eva Manchi. Según Ernestina Sodi, la cantante y sus otras hermanas se reunieron para convivir y comer antojitos mexicanos. Pero tal parece que Talía no tiene intenciones de visitar a Doña Eva. Y es que según Laura Zapata no ha hecho acto de presencia y tampoco ha hecho llamadas. Yo ni siquiera sabía que estaba aquí. Y yo estoy con mis amores con quien se lo merece, dijo la nueva enemiga Niurka a L.M. Show. Recuerda que la última vez que Talía visitó a su abuela fue en septiembre del 2015, tras enterarse de que Doña Eva estaba delicada de salud. En su fugaz viaje se fotografió con ella y pidió oraciones para su pronta recuperación. Bueno, esto ha sido todo. No olvides ver mis demás videos y suscribirte a mi canal. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga. Los quiere, Raíl Teclés. ¡Vau! ¡Besos! ¡Adiós!